El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 36 Pon tu vida en las manos del Señor 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 Pon tu esperanza en Dios Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra Busca en Él tu alegría Y te dará el Señor cuanto deseas Pon tu vida en las manos del Señor Pon tu vida en las manos del Señor Cuida el Señor la vida de los buenos Y su herencia perdura No se marchitará en la sequía Y en tiempos de escasez tendrán hartura Pon tu vida en las manos del Señor Pon tu vida en las manos del Señor Pon tu vida en las manos del Señor Apártate del mal Practica el bien Y tendrás una casa eternamente Porque al Señor Porque al Señor le agrada lo que es justo Y vela por sus fieles En cambio a los injustos Los borra de la tierra para siempre Pon tu vida en las manos del Señor 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 Pon tu vida en las manos del Señor